...es el ojo en la noticia, una idea del reportero de Televisión Española... ...Manuel Ovalle con guión de Arancha Marculeta... ...un programa que empieza con otro reportero como protagonista. ...Nací el 24 de abril de 1948 en San Adrián, Navarra... ...he estado 39 años trabajando en Televisión Española. Bueno, pues a este compañero Acanete debemos las imágenes... ...que seguro que recuerdan las de Omaira en Colombia. ¿Sabíais entonces si se podía hacer? Es una imagen, yo creo que icono de nuestra empresa... ...es una imagen que tuvo premios, tuvo un reconocimiento enorme. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar. Canete ha estado en unos 140 países con la cámara de Televisión Española. Cuba, Nicaragua, Ruanda y después de Canete, Marta López Manchego o Márquez... ...también nos contarán lo que grabarán con su niña, como llaman ellos su cámara. ...que parecía que estaba bien y a los diez minutos le decía...